...legales en un lugar seco, introduzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tengan todo listo, ofrezca ayuda a los menos apropiados. Conciente con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia por su asesoramiento. Y es... Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan ¡Gracias!